Oye, pendejo, yo ya estoy en una pinche peda ancestral, cabrón. Eh, pendejo, yo estoy que me hierve la pinche sangre, cabrón. O sea, sí soy celoso y de amadres, güey. Y él está aplicando la de, ah, no, es que yo no entiendo el español. No seas cabrón, güey. ¿Por qué le hablas a la Ignacia Antoni a la verga? Con hacha, yo no hice nada de nada. Sí, pendejo, a la verga, ¿por qué te vas de verga? ¿Quién eres tú, cabrón? ¿Cómo que quién soy yo, pendejo? No sé si son los shots, pero ahorita Diego tiene los huevos más altos que nunca. Cabrón, bájale, güey, porque si me voy, te van a perder una verguiza, hermano. Pendejito. Lo quiero, verga. Pendejito tú, idiota. Verga, esta mare ya valió mare. ¿Cómo vas, a la verga? Siento que si me descuido, le pegan una putiza a Diego. A la verga, ¿cómo ves, idiota? ¿Qué está pasando, Diego? Si quieres pelear, vamos como hombre. ¿Cómo qué hora, cabrón?